Y ahí está tu vinchadito La no cierra Fue 7 Bueno Uy, lo has empezado mal, eh? Ufff, que cariño Ahora terminamos el segundo para terminarlo Calibra, Calibra Uy, 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 uy Tienen que... Que arreglar un poco No te preocupes Ala, ala Uff, que mal Dale Dale Ay, que cabrón No No Dale a él Sencillo Joder que necesito Aquí está atrás el turbo Está allí Le pongo a la Ay, que cabrón Ay, que cabrón Le pongo dicho lo mismo Uy, 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 uy Que bueno Que bueno Un toquecito de espalda Ah No se si llego Cuidado Hostia puta no me puedo ver No podíamos hacer nada Estabamos destruidos Pensaba que había salido del lado de la pelota Hola bebe Mmm Ya te importaría a ver esa No lo pueden ganar Oh Que pase cabrón Cuidado No Todo controlado Se la comio Todo el mundo sin querer Ay que pena No 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 No, 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 no. ¡Pum! ¡Ole! ¡Aaah! A ese cabrón se lo han metido todas en un propio, ¿eh? Qué locura. Sí, ya ves. Joder. ¡Oh, va! En realidad... Para volar un poco Lo llevo Lo turbo Me ha quitado el turbo Es el Oh my god No me ha quitado el turbo Cuidado Mucho Vamos, salimos Madre mía, madre mía Tirao, dale, dale No le he dado No se oye nada Vale Vale, bueno Vale, vamos, aguantamos Aguantamos Que tiquilipollas eres, tío Era tú, lo doy yo, lo doy yo No le voy a ganar, tío No, metan los rojos ¡Luca! Vale Vamos 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 Bubalípticos 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 Vale, va, vamos Vamos Oye, es uno de esos Oye, tío, que no me apetece hacer No, 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 eh Tío, está como nublado, tío ¿Ha salido nublado allí? Sí ¿A qué salió un día de huyia, la verdad? Sí, no me apetece ni salir, pero voy a salir Pues la Mel creo que está jugando el último partido Y si ganan este partido y acá ganan la liga Estamos haciendo liga ¿El cómo? Estamos haciendo liga ¿Cómo? Joder, tío De verdad, macho Repite, eh Que se están haciendo liga ¿Qué liga están haciendo, coño? Pues su liga, coño La liga de... Equipos de... Yo qué sé Yo no entiendo de fútbol, tío Yo sé que son las putas amas Ya está Que van a ganar Punto Compiten, compiten contra... O sea, en su liga está el Valencia también Quince el Tutu En su liga también está el Valencia Pero de categorías más bajas He estado jugando antes con mi amigo Dani El que te decía que le gustaba el Battlefield Tutu Y... Y claro, una cosa que no os he contado de mi amigo Dani Es que él nació... Bueno, con... Tiene un bracito diferente, ¿vale? No tiene la mano bien formada Pero... No veas cómo jugaba el cabrón Comando, ¿eh? O sea... Dicho, hostia, eso... Un día, digo... Un día lo tengo que enseñar Cuando fumaba No veas cómo liaba el tío también Que te la... ¿Por qué no lo grabas aquí, diré? Pues una... Lo digo allí, ¿qué tal? No, 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 no No, 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 no A ver, un momento Es que no puedo ver si está saliendo a 1.25 Esta música es perfecta para escuchar a 1.25 Juega a su velocidad normal Que juego tenemos así de disparar Osea que el creo que tiene en 1900 el ultimo que salio Creo que el Battlefield 4 no lo tiene Pero bueno, hoy ha estado aquí topicao jugando Escucha, cuando tenga el RPG Si, si, algún día Algún día Lo tendrás Tienes instalado el CSGO Para cuando te lo tengas el ordenador Ya habrá salido el CSGO 2 Y nadie estará jugando el CSGO 1 Pero si ya esta, ya esta Ya salió el CSGO 2 Saludadme a yo Te saludo yo también, Tutu Hola El CSGO ha salido ya Aquí estamos, un día más El CSGO 2 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 Tres Tranquilo Emilio ¡Han ganado la liga! ¡Han ganado la liga! ¡Han ganado la liga de Bubá! ¡Han ganado mi liga! ¡No sirves! ¡No sirves! ¡No escucho doble! Me toca a fin de con la pareja, lo dices como si fuera un castigo, cabrón. O sea, me toca, o sea, me escucho doble. ¿Te escuchas doble? Ah, sí, pero porque he tenido el casco quitado. ¡Qué especializo es en Bubá, eh! ¡Me cago! ¡No, joder! ¿Qué hicieron que me escucho doble? ¿Te sigues escuchando doble? ¡No! Ah, digo, porque tendrás el directo abierto. ¡No, es una bendición! Que llevo un mes sin verla. Claro, hay que cumplir. ¡Eh, mira! También lleva un cocodrilo al otro, como yo. ¡Vaya, vaya! ¡No, ya! ¡Vaya! ¡Vaya la misma, uva! ¡Pero qué haces! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¿Es tuya? A ver, miras ¡Ay, qué fecha la veja! ¡Calla, bua! Si te escucha un huevo, no se te entiende cuando hablas, pero cuando tarareas, demasiado Es que tienes una sordera y me tengo que subir el volumen, tío Voy ¡No! Lo tenía que haber dado Pero no le he dado, yo iba a darle ¡Ah, intamoroso! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Y me había quitado el gol! ¡Vamos, el rebote bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenísimo! ¡Joder! ¡Anda, tío! ¡Venga la mierda! Nooo Oh, vale Nooo, vale espérate He acompanyado Que puta madre Uhhh Que me estas jodiendo tío, no me lo puedo creer 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 Se llama Maya tío Hay uno que se llama Maya Por eso es tan destructivo Nooo, que ni monjas No me lo puedo creer 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 Muchas gracias, muy bien Hice el tío Serg Como que buba tío He hecho buba Tutu este Tío Le doy, le doy, le doy Ponemos Buena, buena, buena Lo doy, le doy 100% La meto, la meto, la meto Si, si Nooo Le molesto No le molesto como nada Toma Ahhhh Dale por favor, dale por favor, te la meten Te la meten Si Eh, voy, 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 voy Eso es mi drama empajado Toma No me lo puedo creer No Tío Growing up Increíble 1 1 2 ¡Pase! ¡Meta la mierda! ¡No puede ser! ¡Pase la mierda! ¡No! Estoy aquí, estoy aquí Igual, igual Bien, 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 normal estaba ahí Estoy aquí ¡Uh, uh, uh! ¡Ya vengo acá! ¡Ay! No puede ser ¡Ah! ¡Vale! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Es un tonto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un minuto! ¡Madre mía, tío! ¡Con los putos malos en tierra! ¡A meterla en caliente! El pobre Sech que está ya desesperado Y lo único que mete en caliente son las cajas en la furgoneta Y la caca de su perro en la bolsita ¡Hisputa madre! Este el cuidado ¡NUCA! ¡Llego! Vale No vayas, no vayas, no vayas, no vayas porque no quiero voy vale vale voy malda que me estas contando venga la mierda a suerte ti no vale a mierda hubo no le viste vale dale 1 1 1 1 1 1 1 1 que me gratis no tengo ni agua ni nada por aquí ahora me puedo beber el líquido de las lentillas a a por eso está bien de la puta beber por el puto blazer de puta mierda ok ahora no toma la partida no me vuelvo a escuchar cuatro y ver no 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 Este vaso que tengo es un cabrón, porque no se si ve ahí, ahí se ve, y tiene un agujerito para colgártelo, pero si te olvida y te acabas tirando toda la agua por ahí. Hace las palmas con el culo el buba. Sí. ¿Estamos en cuartos? Sí. Estamos en cuartos. ¿Te meto a ver? Sí. No parecen buenos, eh. No, tú cállate, nunca se ha dado. He dicho que no parecen. No le des. Hostia. Se la pararon. Madre mía. Qué suerte, hombre, pobre. Venga, la meto yo. Sí, sí. No tiene pinta de ser buenos. No, no, carlón. No son buenos. Lo que es como si un poco... Uy, le llego a Dari y era un dios. Tranquilo, con calma. Voy, 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 voy. Ay, no voy. No me lo puedo creer. Llegao, dime que llegas. Pues mira el culo. Sí, sí, llego. Porque él no marca. ¡Bum! Me ha empujado. Me ha empujado. Bien, va bien. Eh, qué cabrón. ¿Quieres torneo? Sí. No. Estamos en cuartos de final del torneo. O sea, hemos ganado dos partidos. No. De... Vale. Ay. 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 Lo voy a quitar ahora mismo. Ay. Porque no juegas nunca. No, tío. No, tío. Uy, 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 uy. Sí, qué chiquita conmigo. No. Pero, ¿cómo es coquete? ¿Cómo puede tener esa suerte, tío? Ahora veis que bro Vamos, vamos, va Hay que marcar un gol Tú ya Niña que era en el monitor No, uff Vamos No, no, en el burras Vale, vamos, vamos Dame, dame, beso, dame, que rico, que bueno que sabe Ah, no, palo, palo, palo No, mierda, mierda Vamos, buba Vamos, hay posibilidades Esto es un más malo que nosotros, pero vamos Va, 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 va Abrirla Lo que no sé, yo estoy en el mundo No te olvides, tú tienes que hacer tu cosa Porque yo Ya sabe Vale, vale VAMOS Le quita el turbo, vale, le quita el turbo Sí, 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 sí ¿Es tuya? Vamos Voy, voy, voy Siento como un coño tiene turbo VAMOS Vale Sencillo A ver que hay que esperar el momento Madre mía Madre mía No, no, no Uff Nada más Hostia Oh qué bueno ¿Tú te has cambiado algo de la cámara? Eh, no, ¿por qué? ¿A qué te refieres, Erz? No Es que te llevo, meteo ¡Eso es para mí! Pues no No sé qué he hecho ahí, la verdad ¡Qué bueno! ¡Ah, tío! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Vamos por el culo ya! ¡Pesaos! ¡Vos me atreve! ¡Vos me atreve! ¡Vos me atreve! ¡Vos me atreve! ¡En la puerta! ¿Por qué lo dice, Erz? ¿Por qué se ve mejor? ¿Por qué se ve peor? ¿Por qué se ve más verde? ¿Por qué se ve más alejado? ¿Por qué se ve más cerca? ¿Por qué le puedo meter zoom? Si quieres Lo veo como mejor en la tuya ¿Cómo? Que te ve mejor Lo veo como mejor en la tuya Que te ve mejor en la cámara Que... Que me ve mejor que otros días Posiblemente por el zoom Porque a veces esto sí Y así Por ejemplo Se ve peor ¿Cómo se ha hecho? ¿Y si ganamos? No sé si yo de modificar Ah, digo en el Rocket ¡Ah! Sí, sí, sí Todo eso se puede modificar ¡Ah, vale! ¡Qué gocéntricos son! Si quieres te digo una, eh Una configuración, dices De cámara No, yo con esta voy bien Todo el mundo me dice Tendrías que alejar más Pero... No, yo con esta voy bien No, mierda, no he salido No pensé nada, era una táctica Uy, esto ya no Ahí está la táctica No voy a decir nada, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí Por si acaso, ¿no? Uy Ay, qué lástima Estamos aquí Necesitamos un empujoncito, necesitamos un empujoncito No, no, necesito ya, te lo digo ¿Otro? ¿Sofío? Por favor No No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Se van de buba, se van de buba Se mean No Y nos empatan Semifinal empatada Pero tú lo tienes que cambiar, me vendría bien Eh, sí, eso se cambia aquí en configuración Eh, cámara Quédate con esos números Quédate con esos números Search Dices, ay, no me ha dado tiempo a verlo Se lo he resubido De hecho, puedes volver atrás en el directo Y mira, mira, mira Vuelves a ver este golazo Qué golazo Oof 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 Eres una mierda de persona, a ti nadie te quiere Cuando tu padre te recoge de la reunión de padres de colección Es el primero que te dice, eres una mierda de persona y nadie te quiere Te lo vuelvo a poner el search, cámara, cámara, campo visual 100 de distancia, 260, altura 100, ángulo, menos 3, intensidad, 0,5 Mira, en vez de 260 es 270 y en vez de menos 3 es menos 5, ahí ya lo tiene todo bien La rompa Tío Oh my goodness, venga, que malo soy Nah, y me empujas encima pues No, que buena buga, te he empujado para que hicieras eso y te quedarás ahí Uy, me he descojado Buena, eh Muy buena No se tire, hay que quieras que me tire Cuida de la bomba Que parguela, que parguela, que parguela, todo culpa mía Pero que parguela él también por quedarse dentro de la porquería sin hacer nada Que no, que iba ya por turbo Y justo la falla me he chocado yo Como la de parguela no fumar en directo, no fumando Es súper fácil Y en directo te olvidas Nah, tío, haber hecho una mierda y... Dale otro, por favor, porque yo no llego Vale, tío Cuidad Cuidado 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 Un abrazo Mрипado No quiero afitar Una modelo Qué pena han buscado el gilipollas calla, calla, que hay que marcar y al lado a que rico me lo memo calla insensato uva uva de resaca de mierda no se calla anda tío, broma, anda por el culo pues toma, mira mira ese para ti, ese para ti el pinche pego claro que entro hola no 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 vamos, vamos pinche, me mierda de pinche chaval, confía en el pero mira mira pero mira que toque, mira que toque le daba pero evidentemente no lo vas a aprovechar pero la junpa ahora mira la 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 Es muy pesado Prefiero jugar con lag, tío Como va a salir de así nos marcan Empieza a llorar por los ojos, ya no ve Oye, claro, no va a llorar por el culo Me están pasando Vale, vale, vale Es que lo sabía, lo sabía Eres un mierda, eres un mierda Era el único partido que podíamos perder Tranquilo, o sea, no está todo acabado Cárate de la boca, tío Que no puedo dudar, tío Tú fíjate, Serge, tú fíjate Que cuando Bubba se ríe En plan, tranquilo, obvio Como Bubba Y ni puñación De la listo, de la listo Ya, si, si aceptáis un Lameraco Lameraco, Ohio Ohio Estos copia Para la Bucba, sería 2 Vale, vale Tuff Igual Es que son los hijos de punta Es que eres tontis No, 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 eso iba preciosamente adentro Pero, ah, tu risa de mierda No me va más, no me va más Si me voy en algún caso Ah Vale Sonrío Buena Vale Joder, me destruyen Vale, mira Tú solo Es freestyler, no puedo Que freestyler si no se hace freestyler Tú sí Hostia, qué cabrón Nunca Vale No, hombre, va fuerte, no Bueno, sí, sí, sí Gol Gol Que pase Y qué acompañamiento del balón Gol Gol Squé Y Vас Mira usu thousand Un 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 ¡Ponla, ponla, ponla! ¡No es un pase de locos! ¡No me lo puedo creer! ¡Y yo he hecho un paro de locos! ¡Y tú otro! ¡No! ¡Pese! ¡Y encima me monta! ¡Uy, uy, uy, qué marca! ¡Uy! ¡No sé cómo se acaba eso! ¡Pollo! ¡Madre, tío! ¡Menudo pase! ¡Estás solo, estás solo, estás solo! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Pase, pase, pase! ¡Madre mía! ¡Lo recibo! ¡Unas dejadas! ¡Lo recibo! ¡Unas dejadas al defensa increíbles, la verdad! ¡Oh! ¡Dejada! ¡Estres! ¡Ah! ¡Estres! ¡Vale! Esto ya, es un momento Tiene tremendo Topo, chao Lo choquen en el aire Lo choquen en el aire Me han bajado Me tiene el primer gol de ellos Ay No No, no, no Lo sabía, tío Sí, he dicho yo Mira el primer gol de ellos Es un puto baje, tío Es que estáis haciendo unos pases impresionantes Para que hicieras una jugada increíble Pero has fallado en el último pase Qué madre, bro Este, no me jodas Qué paradón Sí, bueno No iba ni dentro Con el mapa, ¿no? No, porque no iba adentro Más que estaba yo, tío Y no me jodas Me ha seguido el partido Eres un perro Llora, mierda, llora Mira, mira Mira, mira Se ha picado, se ha picado Se ha picado el buba Se ha picado el buba Vamos, marca Que te lo robo Buena buba, buena Están recuperando nuestro honor ¡Qué malo! No hay que meterse con ellos Ufff, canción, tío Sigamos a soñar 44 segundos ¿Crees que pueden hacer dos goles en 44 segundos? Pues la vida que manchó tu corazón No me ha dado algún día este meco Se ha puesto romántico el buba El perro Fuego en la Fuego en la Occiol, dale ¿Qué pase? ¿Qué pase? Ahora te lastimaras el fuego interno Y una madre ¿Eso también es parte de la canción? Sí, sí ¡Ya madre! De repente Ahí poniéndole pasión ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Viva! ¡Ah, ya está! ¡Vamos, vamos! Luchan por la semifinal. Último partido de la semifinal y vamos a la Música Díselo, Bubba, díselo. Se lo diga. ¡Díceselo, eh! Música Júgate conmigo y por tu felicidad. Hacerte ser el peleador de un juego. No me puedo creer, tío. La verdad es que tampoco... ¡Qué bonito lo que cantas! Júgate conmigo. Júgate conmigo. Júgate conmigo. Música Júgate conmigo. Júgate conmigo. Júgate conmigo. Milo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale no que... ¡Pesado! ¡Ah, qué mal! ¡Pesado! ¡Ay! Bueno Vale, es así, es así, es así ¡Hija puta! ¡Shosh! Me ha faltado un toque final Y poderoso Como el que va a hacer Hugo ahora ¡Ah! No lo puedo creer ¡Buena! ¡Buena seguida! ¡A ver! Marale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡S verk! Vale No Va, tenemos muchísimo tiempo por delante, Uva El pase de la final está ahí Siete goles tenemos que marcar solamente, va Bueno, con tres es suficiente Buena, buena, somos la hostia, con suerte Vamos, Uva, vamos, Uva, vamos 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 Increíble Vamos Uva, que músico hay veces Que locura No 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 Vamos 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 No 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 Bien, bien, tranquilo, tranquilo Dale, 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 dale Te la dejo, te la dejo Pase Madre mía Seguimos 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 Tuya No Vale Vamos Se la corto Bueno Llega, llega, llega Chil, chil, chil Le das Vale Voy, voy, voy Voy, voy No, no Muy bien, duro, ese mío Voy Vamos Bien, bien, asegurando, segundo al final Remontada en 30 segundos Sí, sí, carascombro La verdad es que esos tres goles han llegado a un 0, eh He dicho lo de Backer, vamos a marcar 7 goles Nooo Nooo Vale No, me he muerto otra vez No, me he muerto otra vez Dale, voy, 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 voy Este pote No, 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 no Cuidado Cabrones Que justo ha llegado justo ese, eh Chepa Y eso lo has clavao Siempre los clava el Chepa Vale Vamos, estamos en la final Llega mucho que no llegábamos a la final ¿Cuántos torneos ha salido o no? Calla, Bubba, un segundo, por favor, cantate para adentro Por favor, un momento, que están hablando los mayores Y se ha silenciado para seguir cantando Antes de empezar a hacer streams, creo que ganamos Chepa, este par y ahora lo puede corroborar, creo que un par De torneos, dos o tres, como mucho, como muchísimo Y luego, cuando empecé a hacer stream, el año pasado, gané como Me acuerdo que en una temporada gané seis torneos O ganamos seis o siete torneos, que fue, creo que fueron siete Y luego alguno que otro suelta, así que en total llevaré unos tres De trece a quince Atoy Rush candy bot ¿Voy o no voy? No, no, no ¿Estás tarde ya cantando? ¡Oh, qué fake! ¡Uff! ¡Mía! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, estás solo, estás solo, ¿eh? No, no, no Vale, tío ¡No! 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 No, venga, sí, tío ¡Tócalo, tócalo otra vez! Es que si no hacía eso no le daban ¡Vale ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Más bien, toquecito sutil! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No sed! ¿Ves? ¡Ah, déjame llegar antes! Chile, no está otro No, puede ser Uff, oh No Vamooo No, ay que pena No me he podido ir de todo No me has hecho ahí un par de guapo en el aire Dale por favor Va, va, va muy mal Desbujo al otro Está buena Madre de Dios No, nada, nada No, Ikenes Resulta que el vídeo de Bean Chile es una broma de la peli de Fast and Furious 9 X de él lo vi, subtitulado para enterarme Es raro que fuese para promocionar un helado Así que al final no se juegan, se ganan Al final no se juegan, se ganan Exacto Chim, no lo ibas a dar Me cago en la puta Si le das, si haces eso me voy a interpartir No No te turbo, eh Vale No te turbo Pero le doy Exacto Eh, que cabrona ha venido por mí y me ha dado Se ha convertido en una batalla de acampado Ay, me dais ¡Noooo! ¡Oh! 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 ¡Oh, otro palo! ¡No se lo cree! ¡No se lo cree nadie! No, no sabía ¡Voy, voy, 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 voy! Dale Ah, tu puta madre, gilipollas ¡Calla! No, ya ¡No! ¡Ah! Llega, 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 llega No sabía ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me tengo una mar! Tranqui, tranqui La consigo, la rego Vamos a zurdo ¡Ah! Era rebotar un poquito más ¡Uh! ¡No le dao, no le dao, no le dao! Mierda, tío, le lleva a la portería y llega a la gol Yo soy yo, soy chino Vale No, que rabia, tío Vale ¡Luca! Imposible, vamos Vale Buen buga Se la corta ahí bien Las dos grandes al palo sí que ha sido de chorra, eh No, ¿qué haces? Gol ¿Qué? Ese venía agresivamente por mí No, tío ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Espérate, espérate ¡Las! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uff! ¡Uy! ¡Un jugador, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Vale atrás! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a ellos! ¡Madre mía, tío! ¡Vale, ganamos! Espérate Sí, sí, sí ¡Uff! 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 Se lo han apretado hasta el final, eh ¡Bien, bien! ¡Primer partido ganado! Solo nos queda un partido ¡No! 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 ¡Espaldiña! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Miraos! Sí ¡Noooo! ¡Pirao! ¡Me ha apretado! ¡Pirao a bit! ¡Aaaaaa! si estaba muy bien hecho el tiro si vayamos y se vaya ahí eso sí que estaba mal hecho el aposicionamiento ansia ansia voy a ir a ir a ir a ir si 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 yo tu pared me viene a frotar si es verdad que esto es la final tío caro capullo bueno si bien 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 si bien ahí cortándose malo coño no sé si el primero pero el primero que le llaman así no 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 Son 4 goles, yo creo que está casi hecho No quiere confiarse nunca aquí, de un momento a otro Mira como hemos remontado nosotros antes Voy, voy, voy Me das Vamos Por el ama difícil, se ha coincidido con el disparo de la canción Y se le fueron Se han ido Y quisiera que vuelva Para que te contame Deje tranquilo Empezar otra vez Bien hecho chicos, bien hecho Es posible Es posible que te cañes un mes Pero es posible que hayamos ganado la copa Después de 38.500 años Siiii Hemos ganado el torneo Después de la última copa que tenemos Está en Youtube, creo La última vez nos quedamos a las puertas Perdimos en la final No Hemos ganado ya dos torneos juntos Y por primera vez en todo el torneo Me quedo yo por encima de ti Cuatro golacos Brutal Un saludo